Este verano la playa de San Miguel de Cabo de Gata se ha convertido en el gimnasio idóneo para la treintena de personas que participan en el taller de Geronto Gimnasia. Una actividad que se realiza desde hace tres años en este enclave y a la que nunca faltan las veraneantes más veteranas del cabo. Vivo aquí 46 años en Cabo de Gata y llevo tres años haciendo gimnasia en la playa, pero yo tengo todo el año gimnasia. Y me gusta mucho cómo se hace, me gusta mucho el mar. Yo llevo tres años viniendo. ¿Y cuál es la experiencia? Pues que me gusta mucho y como veo que es bueno para mí, pues vengo. La iniciativa parte del Patronato Municipal de Deportes, que oferta talleres similares en las playas del Zapillo, Costa Cabana y Retamar. Con estas clases de gimnasia, además de fomentar el ejercicio físico, se busca la diversión. Entretener un poco a la gente y que se relacionen entre ellas. Yo también le hago un poco de talleres de memoria. En Metomusica al principio la gente cuesta un poquillo, parece que da un poco de vergüenza. Pero una vez que empiezan a escuchar la música y eso, pues se van animando. Y el grupo se va haciendo grandísimo. Aquí, desde primera hora de la mañana, toca mover el esqueleto y reírse mucho. La experiencia es tan grata que también se cuela algún que otro niño. Nos gusta, que estamos muy divertidas, que nos va muy bien porque hacemos estiramiento que a mí me va de narices. Nos encontramos muy bien, muy a gusto, muy sanica y muy aje. Estamos bien y hacemos muchas cosas. Y nos viene bien para la salud. La gimnasia es una maravilla y más que en la playa. El relax que te da, esto es calidad de vida. Porque lo primero que te quita el estrés y luego que llegas a tu casa súper activa. El broche perfecto para una hora de deporte es un chapuzón en la playa. Y ya está todo listo para comenzar el día cargados de energía y vitalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!